Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión virtual del laberinto de Ariadna. En esta ocasión nuestro invitado es Ricardo Fernández, quien esta tarde va a abordar un tema poco usual en nuestros días, como es la métrica en la poesía actual, un modo de reivindicar su vigencia y por supuesto su importancia y su significado dentro del ámbito de la poesía. Ricardo es un gran conocedor del tema y de hecho el año pasado, en 2020, publicó un manual titulado Métrica poética del español, un volumen riguroso y exhaustivo que dilucida y matiza los diferentes conceptos de la métrica con profusión de ejemplos. Es un trabajo que no pretende imponer normas sino razones, como diría él. Además de ser un estudioso de la métrica, como hemos señalado, Ricardo es poeta con seis poemarios publicados hasta el momento, es autor de relatos breves y es también un dinamizador de la poesía a través de las redes sociales y de su blog La Palabra es Mágica. En el aspecto del asociacionismo podemos decir que es miembro de la Junta de la ASEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y también es miembro de nuestra Junta. Así que, de modo dicho esto, Ricardo, gracias por acompañarnos esta tarde y hablemos sobre Métrica. Muchas gracias, Dolores. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y no se corta. Si alguna vez se corta la conexión, porque estoy fuera de Barcelona, estoy en el Valle de Arán, si hay algún problema me conectaré otra vez porque aquí la conexión es un poquitín mal. Espero que tengamos suerte. Bueno, vamos a hablar de Métrica y de Poesía Actual. A veces, como bien decía Dolores, la Métrica es algo un poco olvidado actualmente cuando hablamos de poesía. Olvidado porque yo, por ejemplo, que soy filólogo como Dolores y además estudié la carrera no hace muchos años, estudié la carrera hace unos 15 años de Filología, pues resulta que en toda la carrera no tuvimos una sola asignatura de Métrica. Es verdad. No la hay, no la hay. Parece que no la hay cuando la poesía es un conjunto de texto y formato. Las dos cosas incluyen la poesía, el texto es el texto, pero el formato y el formato es la métrica. Pues es algo que, por lo que sea, podemos hablar, pero tampoco entendemos, se trata poco. Obviamente en España, únicamente en Sevilla, en la Universidad de Sevilla es donde hay un grupo de gente de Métrica que trabaja bastante, poco más. Bueno, ¿qué es la métrica? ¿Qué es la métrica? Hay muchas definiciones, pero yo os diría que básicamente la métrica es aquello, aquello que hace que un poema tenga una musicalidad o una armonía que lo distingue en principio de la prosa. Sería eso. Ahora, y eso veremos un poco en los principios por qué se da esto. No pensemos que la métrica es una imposición, al revés. La métrica es una herramienta que nos permite ver a veces cuando algo no nos suena muy bien, saber por qué no nos suena bien. Lo sabremos en ese momento por qué no nos suena la ceremonia a través de esto, analizándonos. Pero lo importante es la poesía. Y ya que hablo de poesía, es bueno decir, delimitar un poco algunas palabras. Hablamos de poesía siempre, pero poesía es un género. Es un género, como hay en la novela negra o lo que sea. La poesía es un género, pero ese género cuando se materializa en una obra es un poema. Hablamos de un poema. Un poema es una obra materializada, una obra poética materializada en un texto que está dividido en versos. Y eso es el poema. Este es el poema, el poema y el verso. A veces mezclamos un poco las cosas. Y antes que nada, antes de entrar un poco en materia, decir, bueno, y es que esto de la poesía y la métrica solamente afecta a la poesía clásica y no a la moderna. Bueno, yo os puedo decir que, por ejemplo, hay dos estudios hechos en los últimos años en España. Uno hecho por Frau y otro por Victoria Utrera, o por Juan Frau y por Victoria Utrera, que son ambos catedráticos de Sevilla, que analizaron toda la poesía del último cuarto del siglo pasado. Toda la poesía más importante en España y que hicieron coger las antologías principales. Las antologías más famosas analizaron unos 2.000 poemas cada uno, independientemente. Y de su análisis determinaron que aproximadamente entre el 75 y el 80% de la poesía que se escribió en el último cuarto del siglo pasado tenía base métrica. Eso es un dato. Está ahí. Yo, por ejemplo, he contactado con Juan Frau y quiero traerlo a unos talleres después del verano y que nos explique con más detalle cómo hizo este análisis. Pero es así, o sea, que debajo de mucha poesía que creemos que es verso libre, no es tan libre. Hay una estructura métrica por debajo que da largo. Es decir, son cantidades entre, cifras entre el 75 y el 80% de esa poesía que tenía base métrica. Cuando hablamos de base métrica no hablamos de rima. Puede haber rima, pero rima hay muy poca rima hoy en día. Es de estructuras métricas. ¿Y cómo se crean esas estructuras métricas? Básicamente en castellano y en otros idiomas, en los idiomas nuestros cercanos, la poesía depende de las tonicidades. O sea, esos versos dependen de las sílabas átoras y tónicas. El ritmo poético está determinado porque unas sílabas son tónicas, o tienen una mayor fuerza, las pronunciamos, y otras no. Y eso crea un ritmo. Y eso es una de las cosas fundamentales. Luego está el metro, que es esa longitud que tienen los versos, contado en sílabas, pero no en sílabas ortográficas, sino en sílabas fonéticas, que son las que cuentan. O sea, y eso hace que los versos, unos versos tengan 11, en decasílabos, otros 10, y luego podemos ver que unos versos son más compatibles. Estamos hablando del ritmo, que se forma por sílabas átonas y tónicas, el metro, que es el número de sílabas fonéticas que tienen los poemas. De estos metros, algunos son compatibles entre sí y otros no. En general, por ejemplo, los metros pares son compatibles entre sí y los impares también. En cambio, la mezcla de metros pares e impares no siempre es armónica. Entonces, tenemos el ritmo, tenemos el metro, y pensad un poco que no todo es, o sea, un verso, cuando los versos tienen más de 11 sílabas, suelen cortarse en hemistiquios, que son como unos subversos. O sea, un verso de 14 sílabas, de 14, el clásico alejandrino, en el que se ha citado gran parte de la poesía antigua y mucha de la moderna, el clásico alejandrino es un verso de 7 más 7, son como dos versos pegados, con una pausa interna, que es más pequeña que una pausa final de verso, pero necesita pausa. O sea que, en la verdad, para el ritmo, lo que nos interesa, más que el verso en sí, son los hemistiquios que forman el verso. Esos son los hemistiquios que veremos, que es lo que marca la armonía. Entonces, los versos de más de 12 suelen ser con hemistiquios. Algunos casos no lo es, pero la mayoría tienen hemistiquios, que es lo que nos marca este ritmo. Y luego, los versos entre sí, por ejemplo, todos los versos cortos, de 8 sílabas o menos, no importa mucho el ritmo interno que tengan, porque son todos compatibles entre sí. Los de más de 8 ya empiezan a tener problemas. Los de más de 8, por ejemplo, los de 9 están en la frontera. Hay gente que dice que los de 9 tienen que tener una estructura rítmica o no, y gente que no. O sea, tú puedes mezclar un verso de 7, cualquier verso de 7, con otro verso de 7, y no importa adentro cómo estén los acentos repartidos, porque todos nos suenan bien. Todos los basílabos, el clásico, octosílabos, los romances clásicos de Lorca, el romancero gitano, que son octosílabos, pues si los leéis, todos nos suenan bien independientemente del reparto interno de acentos. En cambio, si hablamos de un endecasílabo, no basta con que sea endecasílabo de 11 y los pongamos todos. Según sea el reparto interno de acentos, no sonarán mal. Por ejemplo, un endecasílabo que tenga un acento en quinta o en séptima sílaba, no sonará bien al lado de uno que tiene en sexta o octava, que es normal. O sea que hemos de tener en cuenta que los versos hasta 8 pueden ser como sea, y a partir de 8 para adelante tienen que tener un reparto de acentos determinados. Los de 9 están en la frontera. Mi buen amigo Enrique Badosa es más estricto y dice, los de 9 también tienen que tener un reparto estricto de acentos internos. Yo, sí, es verdad, es mejor que sí. O sea que tenemos por la parte del ritmo, tenemos el metro, y luego tenemos, a veces hay rima, ahora actualmente no tanto, pero antes los versos tenían una rima, que en ese caso estaba al final, que es una repetición fonética de un final. Lo estaba jugando. Y luego tenemos una cosa importante que son las pausas que hay en los versos. Habitualmente, lo normal, es que haya una pausa al final del verso. Al final del verso, cuando se cita, hay una cierta pausa. En eso está de acuerdo prácticamente todo el mundo, todos los que analizan esto. O sea, al final del verso hay una pausa. Leve pausa, pero hay una pausa, que es lo que marca el verso. Es verdad que en algunos casos hay encabalgamientos. Se llama encabalgamiento cuando la estructura de un verso no es exactamente igual. La sintaxis no se corresponde con un verso. O sea, un verso no es una frase concreta, sino que es una frase más un trocito de la siguiente frase, que pasa al siguiente verso. Entonces se dice que hay un encabalgamiento entre dos versos. En esos casos, a veces, desaparece un poco la pausa, o la pausa se hace muy leve, en algunos casos. Pero esto es un tema complicado ya, es un tema complicado porque aquí ya depende. Depende, pero, por ejemplo, en los versos que tienen rima, sí que se pueden encabalgar bastante bien sin esa pausa, porque la rima da alguna forma al verso, que da un contenido a ese verso, aunque no haya casi esa pausa. En los otros casos suele haber una cierta pausa, y sobre todo, si ahora hacemos un pequeño apunte hacia el verso libre, que sería aquel verso que no tiene ninguna estructura métrica, que se sustenta por imágenes poéticas, claro, en el verso libre, para un purista, para alguien que analice la métrica, en el verso libre no tiene sentido hacer encabalgamientos. Un purista te diría que el verso libre no puede tener encabalgamientos, porque al ser libre y no tener una estructura de ritmo que lo soporte, si además encabalga, es por un efecto estético únicamente. Por efecto estético. Luego veremos algún ejemplo quizá de esto que tenemos ahí. Por efecto estético. Entonces, funcionamos así, que esa métrica se basa, como os he dicho, en el ritmo, en el metro y en las pausas que hay. Claro, nosotros, y eso es importante, cuando hablamos de un poema, tenemos que el poema, es muy importante la oralidad, al menos para mí, en esto no hay, no todo el mundo está de acuerdo, pero en general sí que hay un cierto consenso, en que la oralidad, o sea, el recitado del poema es muy importante. O sea, un poema, tú lo puedes leer, pero si quieres ver la armonía, tienes que al menos leerlo como se hacía antiguamente, en voz baja, o al menos internamente intentar esto. Y eso es, la oralidad es muy importante, además la oralidad del poema, al recitarlo, vemos ahí cosas, el papel lo soporta todo, pero recitado ya no. Recitado, si queremos que el verso, ahí tú puedes haber escrito algo, pero intenta recitar esto, y a veces no se puede recitar. Esos son un poco los principios, hay, a ver, principios, podemos hablar de muchísimas cosas, pero no soy una clase teórica, pero, claro, digo por encima, os diré cuatro o cinco cosas por encima nada más, y será mejor que pasemos a algún ejemplo. Por ejemplo, sí que os diré que cuando hablamos de ritmo, de ese ritmo que os he dicho, hay que distinguir qué palabras son átonas y tónicas, estoy en los apuntes que os he dejado por ahí, y al dica, los verbos suelen ser tónicos, las conjunciones no lo son, bueno, no todo es lo mismo, hablamos de acentos que no siempre corresponden con acentos ortográficos, son con tonicidades, y además dentro no todo es blanco o negro, hay palabras con una tonicidad muy fuerte, y otras con una tonicidad más leve. Entonces, lo normal, hay dos ritmos fundamentales en la poesía, uno es el binario, quiere decir acento sí, acento no, y otro es el ternario, que quiere decir un acento, dos sin acento. Eso es la base de los ritmos, luego puede haber alguna mezcla, esa es la base de los ritmos, binarios y ternarios. Y en cuanto al metro, hay que tener en cuenta, os he dicho, que no es lo mismo sílabas ortográficas que fonéticas, está eso que llamamos, sobre todo lo más conocido, es la sinaleza, que se unen una palabra que acaba en vocal con otra que empieza en vocal y se unen. Eso ocurre siempre, casi siempre, pero no siempre exactamente. La métrica no es una ciencia exacta, la métrica depende mucho del recitado. Yo os lo he dicho, una de las cosas que yo comento es que cuando hablamos de métrica, dos y dos no siempre suman cuatro, pero lo que no suman son 24. A ver, hay una cierta fluctuación, depende mucho de qué estamos hablando. O sea, yo, que soy una persona que habla castellano con una base de catalán por detrás, soy una persona que atiendo mucho más a la diéresis, o sea, a pronunciar piano, en tres sílabas. ¿Por qué eso lo hacemos los catalanes en general? Porque en catalán se hace más. Entonces yo digo habitualmente piano. Un sudamericano dice piano, siempre. Entonces, hay que decir que cuando estamos comentando cosas, no todos recitamos igual. Hay que tenerlo en cuenta porque para mí, yo en un verso pondré piano y contaré fonéticamente que tiene tres, y un sudamericano evidentemente contará que tiene dos, y un castellano pues depende. En general dos, más bien. O sea, que no todo es exacto. Y hay que tener en cuenta también que, según quién, según qué zona o qué sociolecto haya, pues se pronuncia de una forma o de otra. Así me he dejado algo de principal. Yo creo que hemos hecho un pequeño repaso. Y luego, si tenéis dudas, podemos hablar de sinalefas o lo que sea, ¿no? Porque os he dicho que casi siempre se unen, excepto, por ejemplo, cuando no suelen unirse, o cuando las dos sílabas que están en contacto son tónicas las dos. Al ser las dos tónicas, suele haber hiato. Pero lo más mal es que se unan las dos. Y, bueno, ¿sabes qué os decía? Sí, quizá le daré a decir también que ese ritmo de sílaba que se dice en castellano, se dice que una sílaba es tónica y luego hay una átona, una o dosa, otra tónica. A veces en un poema hay dos sílabas tónicas seguidas, o lo que sea. Eso produce siempre cierta tensión en el poema. Cuando se recita se nota cierta tensión cuando hay dos sílabas tónicas seguidas. Y eso hace que en la práctica alguna de las dos la destonifiquemos un poquito. Quizá lo veréis en alguna ocasión. Si quieres, no sé, si tenéis preguntas sobre esta parte un poco teórica, vemos las preguntas, o si no pasamos a comentar algún poema, algún poema moderno, para que veáis un poco cómo es su estructura métrica. Yo te quería preguntar, Ricardo, en el tema, tú has expuesto a grandes rasgos los fundamentos de la métrica. Y hablando de verso libre, que es por lo menos lo que, teóricamente, aunque ya sé que tú sustentas que no, que tiene una base métrica, pero mayoritariamente. En el caso de la escritura poética actual, está bastante mal visto, está bastante denostado el tema de las asonancias. Pero tampoco hay unanimidad al respecto. Digamos que hay márgenes de tolerancia, la consonancia creo que en general no es admisible, un tipo de poesía sin rima, pero la asonancia tampoco es que esté, no es bienvenida, digámoslo de alguna manera. Pero sé que hay polémica al respecto. ¿Qué nos puedes decir del tema? Porque yo creo que puede interesarle mucho a las personas que están hoy con nosotros. Sí, eso es importante. Lo que comentó, Dolores, son las asonancias que no tienen nada que ver con la rima. Una cosa es la rima, que está establecida si la hay, y otra cosa es la asonancia. Por ejemplo, en un poema que dice que es blanco, se llaman blancos a los poemas y no tienen rima, de repente hay algunos versos cercanos que tienen una rima nuevamente asonante. Son rimas asonantes las que solo riman las vocales, no las consonantes. Sabéis que en la rima es a partir de la última vocal tónica y rima la vocal y la consonante que haya por ahí. Acababa, pues rima en ada, con otra palabra. Entonces, a veces en un poema libre hay una serie de versos cercanos que tienen esa asonancia. Como dice Dolores, si es una consonancia ya suena muy mal, porque la consonancia sería, incluiría la consonante intermedia. Es una vocal. Entonces, sobre eso hay división de opiniones, absoluta. En ese estudio que hizo Juan Frau, también tocó el tema de las asonancias. Y él dice que es verdad que gran parte de los poemas tienen asonancias. Aunque sean poetas importantes, hay gente que tiene asonancias. Yo, conozco una serie de poetas que he analizado, hay algunos estrictos que las cuidan mucho y las eliminan. Es gente que considera que se hace verso blanco, ya no digo libre, el libre también. O verso blanco, o verso libre, indica que no tiene que haber asonancias. Porque entonces da un soniquete que no lo quiere. Ya que ha hecho un verso blanco libre, no quiere el soniquete de la rima. Pero hay división de opiniones. Yo intento, cuando yo escribo un poema, eliminar las asonancias. Y si dejo alguna, yo sí. Y si dejo alguna, la dejo voluntariamente. Para que asume voluntariamente. Pero hay, por ejemplo, luego veremos un poema de Praena, que tengo aquí, que se pasaba, de Antonio Praena, que vino aquí al laberinto hace unos 4 o 5 años y lo presenté yo. Praena cuida muchísimo las asonancias. Por ejemplo, Elvira Sastre, que es una poeta, si la conocéis, ahora es quizá la poeta más famosa que tenemos de las jóvenes, ¿no? Que escriben aparentemente verso libre, y es verdad. Ella cuida las asonancias y no las cuidaba al principio. Sus primeros libros de poesía no cuidaba la asonancia. Y más es así que ha borrado esos poemas en su web y los ha cambiado. Yo publiqué una entrada en mi blog sobre Elvira Sastre y encontré poemas antiguos de ella que tenían asonancias y luego los nuevos habían desaparecido y le envié un mail porque tuve alguna relación por mail con ella cuando hice la entrada del post y no me contestó este último mail. Le dije, Elvira, he visto que en tus poemas antiguos había asonancia y sin ningún poema ahora ya no las tiene. Lo has corregido voluntariamente. Y no contestó. No contestó. Se debía sentir molesta. Elvira Sastre ha tenido el apoyo de algunos poetas importantes que han apoyado y le han ayudado y supongo que le sugirieron que eliminas de las zonas. Ajá. Imagínate. Ricardo, una diferencia que yo la verdad no tengo muy clara, no sé nuestros acompañantes si a lo mejor ellos sí que lo tienen más asimilado. La diferencia entre verso libre y verso blanco. Sí, bueno, el verso claro es un verso métrico, totalmente métrico, sin rima. Hay muchísimos, o sea, hay muchos poetas actuales que escriben con verso blanco. Tú puedes escribir Alejandrinos, Blancos, Colinas, Antonio Colinas. Antonio Colinas y su gran poeta, León es, el once y supongo, pues él tiene muchos Alejandrinos blancos. Escribe con versos de siete más siete pero sin rima. Ese es el típico verso blanco o todos tú puedes hacer versos por ejemplo, pues Salinas. Salinas es un gran poeta de verso blanco. Los sectas y la voz de Salinas pues son versos blancos y muchos otros. En cambio, el verso libre, ¿qué es el verso libre? Mira, yo he estado estudiando mucho que era el verso libre para intentar hacer un capítulo al final de mi libro que lo he hecho sobre el verso libre. Al final, la conclusión es todo aquello que no es métrico. Es lo que dice un poco la poeta porque nadie sabe definir el verso libre. Se define el verso libre como lo que no es. Ya. Hay, si os interesa el verso libre, hay, quizás la que lo ha estudiado más es Utrera, me parece, que es María Victoria Utrera. Hay, hay algún libro, si hay uno de Utrera y otro de Paraíso, me parece que es el verso libre, pero no, nadie lo define bien. Son conceptos un poco genéricos. O sea, el verso libre, ¿en qué se apoya? El verso libre se apoya fundamentalmente en imágenes poéticas. Ya que el verso no tiene un sostén métrico, pues hay unas imágenes, hay unas imágenes poéticas. Entonces, la diferencia es que es todo aquel verso que no tiene un sustento métrico y ha de tener algo para que no sea prosa, normal, pues tiene metáforas, imágenes poéticas. Si os interesa, ¿hay alguna división? Hay, sí, hay algunas divisiones. María Victoria Utrera, que es la que lo he estudiado más, tiene un libro sobre todo esto, hizo algunas divisiones y habló de verso libre, pero semilibre, porque le mantiene algún tipo de estructura por dentro cuasimétrica, ¿sabes? y luego verso de ritmo semántico paralelístico, que hay algún verso de Rubén que habla de estas cosas, que es un poco que hay como un paralelismo entre los versos, que es un poco como la Biblia. La Biblia dice que está escrito en un verso paralelístico, la Biblia. Hay cosas así y canción libre, pero al final queda ese verso auténticamente libre porque no tiene estructura y se sostiene con imágenes poéticas. Ahora bien, yo que he analizado bastante verso que la gente dice que es libre, mucho no lo es, porque lo que hace el poeta es escribir los versos muy largos, pero después cuando los recita y los analiza, se cortan en otros versos más cortos que sí que son métricos. Ya. Y hay unos cuantos de estos. Tengo en mi libro bastantes ejemplos de versos que pues de... Sí, bastante sabrá con los nombres, pero que ellos cortan por dentro y lo escriben de una forma que parece libre, pero cuando recitas hay una armonía dentro y se analiza esto que hay unos versos por dentro. ¿Pasamos a hablar de algún poema? ¿Te parece? Yo quisiera hablar si puede ser. Sí, sí, claro. Hombre, Antonio. ¿Qué tal, Ricardo? Sí, lo has visto. Dí, Antonio, dí. Pues, bueno, comenzaría discrepando en una cosa que has dicho porque lo que has dicho no es exactamente el elemento definidor de... El verso libre dices que lo que le sustenta son las imágenes, pero esto no es exactamente así. Pues tú puedes coger Las soledades de Góngora que no es verso libre ni mucho menos, es poesía rimada y se sostiene mucho en la imagen. Lo que yo creo que sostiene al verso libre sobre la silba libre o sobre el verso blanco es el ritmo que viene dado por la cadencia del pensamiento, no así por la música o por la sonoridad, ya que, como diría León Felipe, le despojas de todos los caídeles de la artificiosidad. Luego, un poco duro, se estaba ahí, estaba comentando, mezclaba un poco lo que es el verso blanco y la silba libre. El verso blanco, más o menos, tú venías a explicar, Ricardo, qué es, escriba un poema todo en heptasílabos, todo en alejandrinos como colinas o todo en decasílabos y sin rima. Pero la silba libre... Antonio, también puede ser, he dicho que también puede ser el verso libre mezclando distintos metros siempre que sean metros armónicos. Por ejemplo, hay mucho verso libre que mezcla heptasílabos y decasílabos. O sea, el verso libre puede ser de un solo metro o puede ser un verso libre, perdón, un verso blanco, el verso blanco puede ser de un solo metro o de metros compatibles entre sí. Sí, es lo que llaman la ufonía, combinas impares 7 con 11 o 4 con 6 con 10, pero esto sería más bien una silba libre porque, o sea, no te estás despegando, espérame un momento, Ricardo, tú no te estás desapegando de la medida. El verso libre auténtico tienes que prescindir de contar, tienes que prescindir de la ufonía, tienes que prescindir de todo. Es lo que más se aproximaría salvando algunas distancias con la prosa poética, pero en que lo sostienes en el argumento poético, en la cadencia del pensamiento y, como no, igual que se hacen otras composiciones poéticas con unas buenas imágenes. No es que no estuviera de acuerdo con lo de las buenas imágenes. Las buenas imágenes tienen que estar en toda la poesía, pero creo que el elemento definidor era el desapegarse del estar contando con los dedos, el de ver si las sílabas son tónicas o no. Es decir, sería más o menos escrura con raya, pero claro, teniendo un poco algunas precauciones, lógicamente. Es que, Antonio, hemos de previsar las palabras. Una cosa es el verso libre y otra el verso blanco. Tiene nada que ver. El verso blanco es un verso con estructura métrica, claro. También hay versos cuasimétricos porque, claro, no tenemos fronteras exactamente definidas. Hay tierras de nadie entre una cosa y otra. Y hay que ser todos más o menos entender que tierras de nadie. Pero vamos a llamar verso blanco aquel verso que no tiene rima pero tiene estructura métrica. Y verso libre aquel otro verso que no tiene estructura métrica. Y por en medio hay un campo de batalla en el que se mezclan entre ellos. Pero bueno, o sea que ya tenemos el verso libre es aquel que no tiene una estructura métrica. Exacto. Y no, cuidado, tú has dicho una cosa en el que yo siempre no estoy de acuerdo. El verso no se cuenta. El verso se hace y cuando no me suena lo cuento para ver por qué no me suena. Pero no pongamos nunca el carro delante del caballo. Lo importante es el verso. Lo importante es el poema en sí. Y yo hago un poema y no voy contando para hacer un poema. Yo hago un poema y después cuando lo escucho ese poema cuando yo siempre digo a alguien que lo que tiene que hacer es coger un poema y grabarlo y escuchárselo. Y cuando lo escucha y algo no le suena y quiere saber por qué no le suena con armonía métrica entonces cuenta. Ahí estamos de acuerdo. O sea, tú primero escribes y luego si acaso cuentas después. Cuentas cuando no me suena. Oye, ¿y por qué no me suena? Anda, porque he hecho un indicasílaba con un acento en séptima y el acento en séptima y el de sexta pues se dan de patadas. O si lo he puesto en quinta en antigua gaita gallega pues mucho más. Entonces, oye, se me ha pasado por eso no me suena este indicasílaba que tiene acento en quinta y no lo puedo mezclar con un acento en séptima. Pero eso es importante. Ahora, y su verso libre, la verdad, yo he leído mucho de lo que hay y nadie lo ha sabido definir. Simplemente es aquello en el que no hay métrica y para diferenciarlo de la prosa pues se sustenta en unas imágenes, en unas metáforas, como quieras llamarle, pero algo que es más que es poético porque son imágenes poéticas. Por ejemplo, Elvira Sastre que os puse un ejemplo o Pura Salcedo que es nuestra compañera Pura son muy buenas poetas de verso libre que no tiene métrica por detrás y aquí os he puesto en esto que compartiremos ahora un ejemplo de Elvira y otro ejemplo de Pura y un ejemplo de Lorca y un ejemplo de Lorca de Poeta en Nueva York donde hay un poema de Lorca de Poeta en Nueva York que empieza como verso libre y luego pasa a verso blanco. Ricardo, ¿tú sabes quién da una buena definición del verso libre? Y está en un poema León Felipe el poeta prometeico. Mira. O sea, que no tenga clara la definición de verso libre decirle que se lea León Felipe el poeta prometeico. Nada muy clara que era lo que yo me basaba cuando hablaba antes de León Felipe. Dice León Felipe en versos del caminante Deshacete este verso quítate los caireles de la rima el metro, la cadencia y hasta la idea misma aventad las palabras y si después de esto queda algo todavía eso será la poesía. Este verso de León Felipe es un verso métrico León Felipe se desdice a sí mismo León Felipe define al verso libre con un verso métrico. Curioso, ¿verdad? Esa es la lógica. Ya está, porque este verso libre son mezclas de 7 y 11. No como Lope que le tenga el soneto con un soneto. Y tiene uno de 12 pero es uno de 12 un 5 más 7. El 5 más 7 que es un verso de 12 es un verso casi, casi igual que en el de casílabo. Y para vuestro botón don Antonio Machado que supongo que no dudaréis ninguno de que es un gran poeta tiene una serie de poemas en de casílabos que no son en de casílabos son dos de casílabos 5 más 7. Si queréis veremos aquel poema Al Olmo del Duero por aquí que son dos de casílabos 5 más 7 muchos de ellos y suenan muy bien porque son muy parecidos a los de casílabos casi, casi son iguales. Pues bueno venga si queréis podemos intentar si nos pones vamos a ver para poner un ejemplo podemos empezar por Antonio Praena si os parece Antonio Praena que es para mí Antonio Praena para mí es uno de los poetas antes se llamaba poeta joven ahora ya diré que es poeta de mediana edad tendrá unos 50 quizá ya Praena con 40 y pico yo creo que de los mejores poetas actuales de la intermedia. Entonces tenemos no, no el otro ponnos lo de es así sigue un poco más pasa la la página siguiente este es de Praena este es de Praena lo veis esto ahora bien pantalla lo veis todos bien a Praena mira este es un poema de Praena de su libro en instante que creo que es su segundo libro que le dedicó a su hermana entonces es un libro de de Praena es este es un verso un poema en instante que tiene 35 versos es un ejemplo es un verso que no tiene no hay asonancias controla muy bien las asonancias y veréis como mezcla todo tipo de de longitudes poéticas ahora todas ellas armónicas porque están basadas en impares son bases de impares pues aquí en todo este verso que lo tenéis aquí veréis hay 35 no todos cuando uno hace un análisis métrico no siempre es blanco o negro hay algún verso que puede ser una cosa u otra yo aquí os lo he puesto y he puesto mi opinión y os he puesto alguna llamada cuando también puede ser otra cosa parecida puede ser pues en vez de ser un verso de 13 de 14 puede ser pero sería el verso de 13 de un pequeño inciso el verso de 13 es quizá el verso uno de los versos largos más largos que hay porque no se corta hay un verso de 13 que se llama el cuaternario porque tiene acentos cada cuatro sílabas tiene acento en cuarta octava y decimosegunda que ese es un verso de ritmo impar y que no tiene misticios por ejemplo aquí hay alguno de estos entonces él mezcla pues mira a mí me salen de esos 35 cuatro octasílabos once neasílabos o sea de nueve siete decasílabos uno decasílabo cinco más siete siete tridecasílabos cuaternarios de esos que os he dicho tres tetradecasílabos es un verso de catorce pero no alejandrino verso de catorce nueve más cinco otro verso de catorce pero cinco más nueve un hexadecasílabo pero no de ocho más ocho sino de nueve más siete y otro de cinco más once y un octodecasílabo de nueve más nueve y además todos estos versos de de praena en todos ellos todos son de ritmo binario o sea todos se basan en acentos en las pares o sea todos son binarios o sea que todos no suenan igual y excepto claro los que sean largos los que son de menos de siete sílabos de siete sílabos en este caso pues ya os he dicho al principio que no importa que se mezclen los ritmos que no suenan bien quizás podría decir una cosa el verso corto lo aguanta todo un verso de siete sílabos si alguien quiere empezar a escribir poesía pues que escriba octosílabos o octasílabos que es lo más fácil y ese verso lo aguanta todo mientras tengo octosílabos o siete tal si ya te pasas en decasílabo es más importante el ritmo interno y si ya intentas escribir como hacía por ejemplo Rubén Darío con versos de quince o así ahí es fundamental una estructura interna muy estricta porque si no el verso largo no se aguanta se rompe al recitarlo o sea en versos largos sí que tendríamos que entrar en lo que se llaman los pies métricos que no es un tema complicado que son estructuras ya fijas internas en el verso y ya ya que hablamos un poco de teoría antes de entrar en esto si alguien ha oído alguna vez hay otro análisis a un métrico más complejo que es el que se basa en las anacrusis que es un poco un tema musical o sea que dice lo importante del verso no es todo el verso en sí sino que podemos despreciar las sílabas anteriores a la primera sílaba tónica del verso pero eso ya sería entrar en un tema complicado se llama entonces hay análisis que se hacen solamente con la parte se desprecia si viene la parte del verso y eso digo porque es una cosa ya que a veces hace que un verso de seis o sea un verso de seis y uno de siete o un verso de once y uno de doce puedan sonarnos bien aparte porque suena bien lo que se llama su periódico rítmico interno que es despreciando esa primera parte bueno vamos al poema de Praena aquí lo tenéis todo pues aquí yo he hecho esa división cuando veo su más es lo que pone los 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 hemistiquios ahí tenéis el poema de Praena si este poema lo recitáis veréis que bien se recita y como se mezclan todo tipo de cosas es un clásico ejemplo de verso métrico blanco una silva que se llama una silva de impares tenéis dudas de esto hola me oís tienen el micrófono seguramente apagado si quieres si alguien tiene dudas si quiere preguntar algo podemos entrar dejo de compartir ¿eh? luego vuelvo ¿alguien alguien quiere comentar algo respecto al poema de Antonio Praena u otra cosa? ¿no? fijaros que yo os he dicho por ejemplo yo insisto mucho en esto de los hemistiquios por ejemplo aquí dentro Praena tiene un verso de 16 sílabas que es este y da valor a cuanto ni arrebata ni ilumina pero ahora este verso de 16 sílabas si fuese un verso de 8 más 8 no nos sonaría bien aquí no sonaría disonante porque sería un verso de pares pero tal como lo recita Praena o como lo recito yo es y da valor a cuanto ni arrebata ni ilumina en dos hemistiquios y da valor de 5 y luego el segundo suena en decasílamo eso os hará que cuando lo tengáis todo junto ahí os suene mejor hay algo que tú Ricardo que me gusta mucho que he leído en tu libro que cuando dices creo que el estudio serio de la métrica nos ayuda a entender mejor el sistema fónico de nuestra lengua incluso sus variantes y también dices que la métrica no es solamente útil para quien hace poemas para el poeta sino para el lector porque los llega a entender mejor y a disfrutarlos más vamos a ver yo os diría una cosa que no os he dicho al principio porque me he olvidado que es fundamental y aquí soy a veces un poco estricto pero vamos a ver comparemos la poesía con otras artes por ejemplo con la pintura como dice Horacio la poesía es como la pintura ya lo dijo Horacio un pintor puede ser figurativo puede ser abstracto puede ser impresionista puede ser expresionista puede ser lo que quiera pero en 95% de los casos ha pasado una época de lo que se llama de estudio de análisis de gabinete de que hay un sitio ya dibujado natural y ha estudiado perspectiva y ha estudiado composición y ha estudiado todo esto y después pinta como le da la gana pero tiene una base en este caso no es métrica una base pictórica de estudios de gabinete se estudia en una escuela un bailarín puede ser un bailarín de contemporáneo de jazz de flamenco pero ha hecho barra han hecho barra han hecho barra los bailarines de flamenco actuales no Carmen Amaya pero actuales hacen mucha barra y después te olvidas de esto y sale lo que es tu arte pero queda un sustrato por debajo queda un subyacente que es esto de esa época de escuela que se llama y esto es en la escultura esto es en la pintura esto es en el baile esto es en la música porque en la música y todos sabemos siempre hay algún Mozart que se pone delante de un piano y toca una sinfonía con ocho años o lo que sea pero en general la gente estudia composición musical si no hay una composición musical fuerte no se llega podemos no sé José María Cano quiso hacer una ópera y acabó fracasando José María Cano puedes llegar hasta donde puedes llegar hay que tener unos principios y uno puede tocar el piano y jazz lo que sea y puede llegar a simple sesión pero la gente que de verdad domina ha hecho solfeo ha hecho composición pues esto es lo mismo en la poesía en la poesía está la métrica que es la base yo lo recomiendo a todo poeta que estudie métrica y después que se olvide si quiere de la métrica pero siempre le quedará algo por debajo y yo digo hay una frase que digo yo siempre que es oye las reglas están para saltarse pero hay que conocerlas primero para saltárselas quien no conoce una regla no se la puede saltar y si se la salta es un salto al vacío por eso no va mal estudiar métrica analizar métrica después pues haces verso libre pero te quedará algo por ahí abajo te quedará algo por ahí de sinyacente que es lo que decía esto digamos y para leer poesía pues también ayuda ayuda porque te ayuda más a ver las cosas y a distinguir además donde hay una estructura métrica aunque esté camuflada de verso libre y donde no la hay si quieres mirar tenemos ahí podemos ver por ejemplo Abrines que es otro de los ejemplos que hay a continuación Abrines es un poeta métrico total Abrines o ahí os he puesto dos ejemplos más aquí atrás uno es de Abrines y otro de García Montero tanto Abrines como García Montero son dos poetas y una estructura métrica muy clásica aunque hagan aunque hagan verso blanco por ejemplo si quieres ponemos un poco a Abrines Ricardo sí, dime dime mira, perdona una duda es que estoy mirando el 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 poema que has puesto antes esto de Braena y es que es algo muy flojo Jorge sí vale vamos a ver no sé si a ver si puedo subir el el volumen ahora ahora no sé bueno, te oigo te oigo vale vale es que hay unos versos por ejemplo el segundo y el tercero que tú los cuentas como 14 pero a mí me salen 13 sí el el tercero ya pongo yo que pueden ser 13 o 14 según como se recite ¿eh? ves aquí en la nota abajo sí, sí digo, también podría ser un tridecasílago ¿eh? según como se recite yo prefiero que sea de 14 pero aquí no es una ciencia exacta tú puedes decir que es de 13 y lo recitas como 13 si lo recitas como 13 lo haces lo haces continuo y el primero es un verso un poco complicado el segundo me refiero el segundo es complicado en la página siguiente espera el segundo es un verso complicado es el número dos sí sí es un verso complicado porque tiene fíjate que dice porque esta es la felicidad y para que se lea así dices porque esta es haces una sinaleza en esta es y queda dos sílabas tónicas juntas el esta y el es eso hace que se tensione entonces es un verso un poquito incomplicado puede ser también dirías porque esta es la claro pero porque para 13 sería un poco complicado este porque esta es la fe porque esta es la felicidad y si la piensa ahí me sale de 14 este es entre porque y esta haces una sinaleza porque esta es la felicidad y ya está porque esta es la felicidad yo para mí como hay una coma y prefiero recitarlo así para mí lo partiría en la coma en el enistiquio y diría porque esta es la felicidad me sale un verso de 9 un poquito forzado por ese acento en 2 y 3 y luego un enistiquio de 5 que sería fácil la piensa pero me permitís un momento en este verso del que estáis hablando uy ahora se me ha ido porque esta es la felicidad lo pongo y si la piensas depende de si a tu criterio al leerlo haces una pausa entre esta y es que en realidad destruyes la sinaleza que debería de ser quizá le das una fuerza al verso que no la tienes y no la haces fijaros si lees porque esta es la felicidad y si la piensas que no es lo mismo que decir porque esta es la felicidad ya sé que lo que está escrito y el autor pretende es que quizá esta sinaleza se haga pero por ejemplo yo no la haría porque al no hacerla le das una fuerza al verso que si no no la tiene y por eso yo creo que en la lectura de los poemas tanto si es el propio autor como un rapsola que lea estas interpretaciones varían la fuerza e incluso a veces el sentido del poema y pienso que tiene una importancia caudal como se haga la lectura que en definitiva es lo que tú estás diciendo tienes mucha razón en lo que dices tienes mucha razón porque como tú dices hay otra forma de leer este verso que es porque esta y ya te diría yo que que no haces ni la primera no es porque esta es porque esta serían cuatro es la felicidad serían siete y si la piensas que son cinco como tú dices rompiendo la sinaleza le das otra fuerza al verso distinta y entonces quedaría cuatro más siete más cinco estos trocitos de cuatro que son cortitos como son tan cortitos permiten combinar pares e impares o sea nuevamente los esas especies por llamarle agonimisticios se llaman a veces grantis grantis se llaman agonimisticios de cuatro ligan con todos porque son muy cortitos y ligan bien pero como tú dices eso sería otra otra posibilidad y además le da mira no sé si lo tengo lo buscaré a ver si tengo a Parana recitando este verso en algún en algún vídeo a ver cómo lo hace él pero es posible sobre esto que he dicho tú hay otro tema que yo a veces he tratado por ahí que es como tú dices vamos a ver cómo se recita un poema el autor podría ayudarnos diciendo cómo lo quiere recitar pero claro eso significaría poner signos diacríticos y los signos diacríticos no están de moda sabéis lo que es un diacrítico un diacrítico es el por ejemplo la diéresis un circunflejo algún signo que colocamos ahí para ayudar a la lectura en la poesía clásica era típico poner la diéresis góngora o garcilaso sobre todo góngora cuando dicen ruido ponen dos puntitos encima de la i para indicarnos que son tres silas y hasta por ejemplo lo contrario cuando se hace sinéresis o sea cuando se junta lo que son lo que son dos silabas distintas se pronuncian juntas por ejemplo decir poesía poesía lo lógico es decir po-e-si-a pero hay gente que dice poesía por ejemplo Herrera en el siglo XVI ponía un circunflejo yo he visto algunos estudios en el que en Herrera se ponía un circunflejo sobre sobre cuando se quería hacer sinéresis esto ya se ha abandonado todavía las diéresis se ven a veces pero no hay claro sería más fácil aunque nos borronase un poquito un poema que el autor nos pusiese algunos signos por ahí donde él cree que hay que hacer diéresis sinéresis o donde hay que romper una sinaleza una comilla arriba o algo pero no se hace o se hace a lo bruto como Fonoyosa ¿no? eso claro no se hace te digo por ahí Antonio que estás por ahí atrás yo no te veo no se hace entonces ¿cómo hay que recitarlo? pues como cada uno podemos escuchar al poeta si tenemos la suerte de que el poeta es un buen rapsoda bien pero hay buenos poetas que son malos rapsodas entonces es mejor buscar a un buen rapsoda que haya recitado a ese poeta ¿pasamos a otro poema Ricardo? sí, sí pasamos a otro mira por ejemplo es por ejemplo el de Brines el de Brines es un clásico poema que mezcla de nueve de siete de once los tenéis aquí aquí tenéis yo os digo un poco por ejemplo como para lo que antes os he comentado el último verso Brines lo escribe muy largo lo escribe larguísimo lo escribe pues de dieciséis y siete veintitrés sílabas pero se puede cortar por el medio o sea Brines lo escribe así porque le ha gustado pero cuando se recita se puede cortar yo por ejemplo lo he cortado en once cinco y siete eso es lo que decía que a veces hay versos muy largos que casi son versículos que el autor lo ha puesto así porque le ha gustado pero de verdad al recitarlo tú no puedes recitar un verso de veintitrés sílabas seguidas imposible para hacer alguna parada por el medio quizá me he olvidado deciros una cosa muy perdón ese ruido de fondo alguien que tiene un micrófono por favor si podéis silenciar el micrófono si no habláis gracias sobre eso el verso libre me olvidé de decir una cosa hay una definición de Ferraté de Gabriel Ferraté gran poeta que es que me gusta mucho porque él dice el verso libre deja de ser verso en cuanto es verso deja de ser verso en cuanto es verso dice Ferraté aunque él escribía Ferraté que digo para la gente libre pero bueno él decía el verso la palabra verso ya indica viene del latín y quiere decir algo así como cadencia como como esto lo corte bueno vamos a ver Brines Brines lo tenéis aquí Brines pues escribe con versos de de nueve como veis es un poema en el que hay versos de nueve versos por ejemplo el segundo verso parece muy largo pero es claramente un verso de nueve más siete además hay una coma por en medio fijaros que no os lo he comentado esto antes pero los signos ortográficos pues están por algo y entonces no se puede hacer una sinalefa sobre un punto y seguido es imposible por mucho que hayan algunos tratadistas que lo digan y algunos importantes una sinalefa sobre un punto y seguido es casi imposible porque no rompe el sentido no entendemos lo que dice el verso si no hacemos una pequeña parada en punto y seguido en una coma depende porque hay comas que son más ortográficas que se pueden leer sin parar y otras comas le interesa parar entonces claro cuando hay un punto hay una cierta parada entonces lo lógico es que ese punto se corresponda con un hemistiquio si es un verso largo bueno y tenéis el poema este de Avines o el siguiente que hay aquí en esta hoja de García Montero el poema de García Montero este que es otro poema este es un poema también otro poema clásico que mezcla versos de 11 y de 7 tiene uno de 14 un 7 más 7 un alejandrino otro alejandrino al final y es otro hay había un verso no recuerdo cuál uno de estos de este poema de vacaciones que era un poco conflictivo pero no creo cuál era bueno en lo que os he dicho antes de los endecasílabos una cosa curiosa los endecasílabos los normales son los de ritmo binario pero por ejemplo los que se llaman endecasílabos melódicos tienen un acento en tercera en sexta y en décima o sea tienen uno en tercera en medio pero no molesta porque es en la primera parte del verso la parte más delicada siempre es el final de los versos sabe ser más estricto al final al principio del verso uno puede más mover las cosas por ahí y no molesta tanto pero al final del verso es donde es más hay que ser más estricto en la parte final entonces en los endecasílabos los clásicos pues son tienen los heroicos los tal y acento se tiene acento en cuarta en sexta en octava en los sáficos clásicos tienen acento en cuarta y en octava y por el medio tienen un vacío y los melódicos ahora todos esos son compatibles entre sí tienen acento en cuarta en sexta en octava o así sea ahora cuando mezclas un endecasílabo con acento en séptima ahí ya choca un poco porque es distinto se puede hacer un soneto en decasílabos con acento en séptima pero todos han de tener acento en séptima todos que se llaman los de ritmo ternario estos los dactílicos se llaman los teóricos bueno a lo mejor hay alguna alguna persona alguien quiere hacer algún comentario al respecto o sobre otro tema sí yo quisiera comentar brevemente una cosa a propósito del precioso poema de Paco Brines que nos ha compartido aquí Ricardo aparte de decir que el poema me encanta no solo esto sino la poética de Paco Brines en general me encanta lo que este poema veo es que no es lo que yo llamaría un verso libre sino que es una silba libre porque pues están combinando no es libre Antonio es Antonio es blanco es blanco es blanco una silba libre porque no son versos blancos de la misma medida no digamos libre porque si decimos libre pensamos que es verso libre es verso blanco no es libre bueno o lo llamamos una silba sin rima lo digo por diferenciarlo de él no esto los teóricos los llaman silbas de impares silbas blancas de impares gracias por corregirme Ricardo creo que es mejor esta nomenclatura llamarlo silba de impares sí señor porque en el verso libre yo echaría que sepas uno de once otro de tres otro de diez otro de veinticuatro yo que sé que sea más anárquico para que sea libre hay un poeta en Europa ya muerto le dieron el premio Nobel uno de los mejores poetas europeos del siglo XX el griego Yorgo Seferis que tenía unos versos libres preciosos pero ahora sus poemas tenían una coherencia y una serie de argumentos brutales como un pocos poetas en todo el continente por desgracia ni tú ni yo podemos leer las Seferis en griego si leyésemos las Seferis en griego igual no es tan libre como parece Seferis ahora yo tengo la suerte de que me están traduciendo un libro al griego ahora que saldrá dentro de poco por un editorial de Creta un libro de poemas míos me lo están traduciendo pero no va a ser no sé cómo van a salir porque me está traduciendo una buena traductora pero no sé si es si tiene del ritmo tanto va a traducir el contenido pero ya he dicho yo que el verso será me traduciré el contenido ahí porque es muy difícil traducir es muy difícil traducir cuando traduces poesía ha de ser un poeta que si el verso origen es un verso métrico y lo traduces es muy difícil mantener la métrica dentro se puede hacer pero claro ha de ser alguien que aparte sea poeta sea traductor y poeta si no es aquello que dicen siempre traducir es traicionar en la poesía a veces cierto traduces el contenido pero el formato es muy difícil traducir entonces deberíamos ver a Seferis deberíamos conocer su gente de griego que yo soy un poquito pero no mucho para ver si Seferis tenía detrás una estructura el griego es muy parecido al castellano fonéticamente el griego es como el castellano es un idioma casi idéntico de acentuaciones entonces habría habría que darlo Ya llevamos una hora con la teoría me gustaría introducir un tema porque creo que salió en el momento en que lo publica anunciamos anunciamos el acto en Facebook sé que uno de los socios que está bueno o que estaba con nosotros ahora ya no sé bueno habló del soneto le interesaba mucho hablar del soneto creo que hablar de métrica y no hablar del soneto es como ¿sabes? es como un pecado casi Bueno hago unas pinceladas si queréis a ver el soneto clásico el soneto no hace falta digamos son dos cuartetos y dos tercetos en principio el soneto normal sería el soneto en decasílabos el más clásico con acentos que pueden ser pueden ser dos cuartetos y dos tercetos o pueden ser dos serventesios cuando rima el primero con el tercero esos son el primer verso tercero y el quinto con el séptimo lo que sí quizá vale la pena distinguir dos tipos de sonetos el soneto normal nuestro y el soneto inglés o isabelino que son tres cuartetos o tres serventesios para ser más exacto nuevamente serventesios se hacen que riman el primero con el tercero segundo con el cuarto una rima independiente en el segundo serventesio y otra rima independiente en el tercer serventesio y que cierran con un pareado ese es el típico verso de Shakespeare los sonetos de Shakespeare son así entonces ese soneto inglés y también hay en castellano yo creo que como estoy en grupos poéticos que todavía practicamos la rima porque nos gusta y tal pues se hacen muchos sonetos ingleses también de ese tipo son más fáciles la ventaja del soneto inglés es que cambias de rima cambias de rima cada estrofa es más fácil no tienes que mantener la rima entonces partimos a base que hay ese soneto que está el soneto inglés está el soneto con estrambote que se usa poco pero que añade eso añade al soneto normal tres versos más el primero de siete el primero de siete que liga con el último verso de los catorce el catorce liga con el quince el quince de siete y luego cierra con un pareado también ese es el de Cervantes que es aquel soneto con estrambote clásico de Cervantes y luego aparte de esto y de coger que se puede ser evidentemente si hablamos de sonetos de once no hemos de mezclar acentos en sexta con séptima acento de séptima prohibido salvo que no haya un acento en sexta fuerte y luego están los sonetos polimétricos que es algo que algo que se hace ahora un poco para salir de la estructura clásica del soneto o sea un soneto que mezcle siete y once por ejemplo un sitio siete y once y hay sonetos con rima pero que mezclan de esa forma de esa forma pues se rompe un poco esa estructura tan clásica haciendo haciendo sonetos que tengan mezcla de siete y once que también hay gente que lo hace ¿se escribe mucho soneto hoy en día? en grupos especiales sí no se publica tanto pero en grupos en Facebook hay una serie de grupos de sonetos que trabajan muchos sonetos y grupos buenos parece que no pero yo tengo algún grupo por ahí en Facebook sobre todo de gente que hay poetas muy buenos métricos y con rima gente muy buena hay unos cuantos muy buenos y publica y hacen sonetos pero otra vez no libros de sonetos se publican algunos todavía pero sobre todo quedan para estos grupos de amigos que se intercambian entre sí sonetos con contrapuntos que se hacen juegos ¿no? juegos poéticos si queréis vemos un verso libre tenemos por ahí un verso libre ¿lo pones? sí un momento si queréis alguna pregunta sobre el soneto sí por eso a mí me parece que entre nuestro público hay gente que hace sonetos si quisieran compartir con nosotros su experiencia acerca de las dificultades o de las satisfacciones poéticas que tienen cuando escriben sonetos a ver si he escrito algún soneto me he lanzado pero me cuesta mucho el cuenteo y de hecho está por ahí Antonio que alguna vez ¿te acuerdas Antonio? en Facebook alguna vez me has ayudado me has echado un cable me gusta mucho el soneto pero me cuesta bueno tengo las bases como dice aquí el amigo yo también he hecho algunos sonetos pero también esta tertulia me gustaba mucho unirme ya a propósito de que Ricardo hablaba de métrica tradicional pues para compartir algunos pequeños experimentos innovaciones mías sí no sé si algunos sabéis que en dos o tres ocasiones he escrito poemas de catorce versos como si fuera un soneto pero no es un soneto es otra cosa compuestos no por cuartetos y tercetos sino por dos quintetos y un cuarteto y si puede ser me gustaría leeros uno vale está escrito esta alternativa al soneto no sé qué nombre ponerle está escrito en Alejandrinos el poema dice es bella es bella esa mujer de peinado elegante y ropas seductoras no importan más detalles salvo su escueta falda de corte extravagante ignoro qué locales de qué virtuales calles honro con sus tacones dama tan excitante blusa sujetador falda ligas braguitas sus curvas del pecado su desnuda apariencia humedecen miradas de sequedad las uñas de la nada exhibirán su ciencia resultarán inútiles pomadas y tiritas cuando escenario y muerte hay en su convergencia y se quite la piel la señora del frío empequeñece el pene un halo de conciencia la vida es un estriptis que acaba en el vacío qué bueno a ver hay claro hay mucho decía hay sonetos yo tengo un libro de sonetos bueno de sonetos no de sonetos y de poesía arrimada pero lo que sí que se escribe mucho ahora es son siempre se escribe mucho Espinela Décimas sí la décima es la décima es el poema más fácil que hay más fácil que hay de los rimados entonces no sé si conocéis los improvisadores la gente que improvisa sobre todo dominicanos creo que está de moda en la república dominicana cubanos cubanos el mejor cubanos también Puerto Rico y en en Veracruz en Veracruz en México en Jalapa yo os recomiendo a Alexis en concursos de décimas en Puerto Rico los llaman espinelas yo os recomiendo a Alexis y hacen competiciones populares que van y tienen que responder y van improvisando son gente que son extraordinarias buscate en internet buscate en internet Alexis Díaz Pimienta cubano el mejor repentista como se llama en actual con mucho Alexis es alucinante Alexis habla en décima habla en décima e improvisa en décima Alexis mantiene contigo una conversación en décimas porque es él él tiene un libro sobre teórico sobre el repentismo sobre la improvisación poética Alexis y es muy activo en Facebook y tiene muchos vídeos publicados Alexis y él es es tremendo es tremendo como puede ves un vídeo que va por la calle va hablando con la gente y va haciendo décimas a la gente claro eso es lo tiene ya tan interiorizado las rimas pero la décima es facilita porque la décima son octosílabos y luego tiene esa rima sabéis que la décima es un verso de diez pero que hay que hacerlo para hacer una buena décima son cuatro cuatro más seis hay que poner un punto y seguido después de los primeros cuatro versos la décima de verdad son cuatro versos punto y seguido y seis más y riman rima si me acuerdo arriba sí el primero el primero el cuarto y el quinto segundo y tercero por su lado y luego riman el sexto y el séptimo con el décimo y el octavo y noveno por su lado entonces para la gente que practican es una estructura bastante fácil y hacer autosílabos quien quiera escribir poesía es mejor que empiece por versos cortos autosílabos también décimas de arte mayor ¿verdad Ricardo? ¿quién? Alexis décimas de arte mayor ¿verdad Ricardo? que las hay también las hay también las hay pero décimas de arte mayor décimas de once las hay pero muchas menos son más cultas digamos que es poesía culta la de once y hay y la de en cambio la de ocho es la poesía popular o sea el verso de ocho nosotros en castellano cuando hablamos hablamos en ocho normalmente el octosílabo es el que nos sale más fijaros por ejemplo muy curioso en lo que son los romances clásicos sabéis que son de ocho o de siete a los de siete se le llaman cultes de los de ocho populares por ejemplo Góngora y toda esta gente tienen bastantes de siete cuando hacían romances de siete eran más cultos porque parece que no pero la de impares no suena más culto y la de ocho no suena más popular no sé por qué esto Jorge Jorge que está por aquí sabe mucho más que yo Jorge Jorge que sabe mucho más que yo de poesía clásica evidentemente y de todo esto nos podría explicar mucho mejor esto bueno la verdad es que la décima también en el siglo XVII es muy sofisticada y muy rica solamente recordaré que el monólogo de Segismundo de la vida sueño son décimas son décimas o sea que es un arte barroco muy florido e intelectualmente muy bien construido es un poco la estructura es un poco como el soneto la décima en realidad es decir es una estructura cerrada que permite muchas diversificaciones y muy virtuosa a la vez con la diferencia de que al ser un octosílabo permite menos adjetivos porque el octosílabo no permite adjetivos prácticamente el octosílabo ¿sabes qué pasa? que es más fácil pero claro en octosílabo las sílabas los acentos internos da igual como sean todos no suenan bien cuando entramos en decasílabo hemos de poner acento en la sexta o en la cuarta porque si no nos va un poco y por eso es más fácil escribir improvisar en decasílabos es muy difícil pero bueno aquel profesor tan famoso de la Unidad de Barcelona decían que hablaban en decasílabos ¿cómo se llamaba? uno de estos de los más famosos que hubo ¿de la universidad? no Valverde otro sí de la época ¿Joaquín Marco? no el que tiene un concurso de poemas a su nombre no era Marco ni era Estera ahora no me acuerdo el nombre uno que fue también uno de los casos catedráticos de hace 20 o 30 años ¿Ángel Crespo? no no me decía uno de sus profesores de allá que fue discípulo suyo y dice es que hablaban en decasílabos este señor ¿no es izquierdo? ¿no es izquierdo? no, no era ahora no recuerdo Blecua no, no no Blecua el otro solo nos queda este hemos hablado de todos ya ¿quién de Requeiro? no no era Blecua era Vilanova 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 yo nunca he oído hablar en decasílabos ¿sí era alumno suyo? pues se me decía un alumno suyo nunca nunca he oído el profesor dice que hablaban en decasílabos a él que era que era su ayudante que le hablaban en decasílabos bueno ¿alguien alguna otra aportación antes de acabar? si queréis comentar un momento el verso libre veré un verso libre ah, vale ¿cuál? ya que hemos hecho todo tenemos una hemos puesto un verso libre el de Pura y el de vale, a ver el de la chica esta y de las astres para que veáis un poco un verso libre ¿ves este? este por ejemplo es de Virasastre de su poemario Reina de mi castillo del aire y si lo veis aquí es un verso libre porque aquí sí que mezcla estructuras completamente distintas o sea, aquí no hay ninguna base métrica ¿eh? y tiene un distinto ritmo es un verso que se sostenta en el texto en el texto básicamente no en ninguna métrica ¿eh? este es un buen ejemplo y es de la poeta menos de la poeta que tiene ahora más audiencias Virasastre Virasastre pasamos al de Pura sí y el de Pura por ejemplo de nuestra compañera Pura también de su libro Versos de pera negra que a mí es un libro que me encanta es otro verso otro otro vuelvo también que va jugando con va jugando con metros distintos y que fijaros que cuida bastante las asonancias solo tiene una asonancia ya que hablábamos de asonancias hay una ahí entre sueños y vuelo pero no molesta son versos con y y si quieres para terminar el verso de Lorca que vale la pena comentarlo del poema La Aurora de Lorca La Aurora de Lorca es un verso que comienza con dos estrofas de verso libre porque mezclan versos de 9 8 10 11 9 9 8 y 9 o sea que no exactamente mezclan un poco todo y en cambio o sea empieza como verso libre en cambio todo el el poema acaba con unos con tres estrofas de alejandrinos blancos perfectos o sea que aquí Lorca empezó con verso libre y acabó con verso blanco porque ves y además fijaros que en toda esta parte de Lorca no hay ninguna sonancia o sea le he hecho un verso blanco blanco fijaros que en los finales bueno a ver se considera sonancia cuando entre sí hay tres versos si hay más de tres versos intermedios ya no se recuerda ese sonido o sea digamos que para que haya sonancia pues tiene que haber en un verso de cuatro pues el primero y el cuarto tendrá sonancia si ya hay tres versos intermedios sonancia ya queda muy diluida pues no sé esto si tenéis alguna duda más alguna pregunta si yo yo quisiera compartir un poco un poco con vosotros algunas cuestiones en cuanto a lo a lo del tema que has dicho casi al principio de la charla de que hay que evitar la sonancia hace un montón de años un buen día se me ocurrió escribir una silva como si fuera un poema sin rimar aparentemente no rimaba pero de forma caótica y desordenada mi objetivo con ese poema era conseguir que todos los versos rimasen de alguna manera que no hubiera ningún verso suelto y todos en asonante esto es una propuesta creativa que se puede hacer no es fácil hacerlo yo solo he conseguido hacerlo una vez otra cosa que a veces he hecho sabes que tengo publicado un libro de Haikus y de Senrius es experimentar con el concepto de la poesía japonesa lo del principio de comparación interna pero en formas diferentes al 575 y esta semana lo he hecho en catalán me vino por casualidad muchas veces los descubrimientos suelen ser por intuición o por casualidad y escribí lo siguiente en catalán dolça la baixa se me adorma las mitxas desperta la ballina de la nit en castellano lo pasé como dulce crepúsculo se me duermen las medias despierta la vagina de la noche os daréis cuenta de que este poema consta en catalán un verso de 4 un verso de 6 y un verso de 10 un decasílabo y en castellano quedaría uno de 5 uno de 7 y uno de 11 los versos ya están inventados lo que creo que es más inusitado es hacer un poema con esta combinación de versos y desde los parámetros de la poesía japonesa esto a veces lo he hecho también con tres pentasílabos blancos con tres hexasílabos blancos y con tres septasílabos blancos lo he hecho también ya está incluso con una media seguidilla 7-7-5 una cosa tan sencilla como perro de trapo ladra al niño con sabor a golosinas una cosa tan simple como esta Antonio todos los versos de 5 y de 7 combinan muy bien porque los de impares entre sí combinan muy bien más que los de pares porque los de pares a veces en la práctica es mejor coger un romance que son dos sílabos y todos son iguales pero los de impares entre sí combinan muy bien siempre que tenemos impares nos suena muy bien al oído bueno a mí los de casílabos de muchos poemas de Gabriela Mistral me encantan son más difíciles de casílabos hay que saber mucho sí pues son preciosos y los desfluyen con una naturalidad yo este metro lo he utilizado dos o tres veces y me siento cómodo con él el do de casílabo el do de casílabo el do de casílabo hay de dos tipos fundamentales bueno hay de tres están el do de casílabo de 6 más 6 y el de 5 más 7 el de 6 más 6 es un poco repetitivo para mi gusto el de 5 más 7 me gusta más a mí ¿Ese no es el del castellano de la edad media? ¿Cuál? de la baja edad media ¿el de 6 más 6? El de 6 más 6 era no recuerdo quizá Jorge lo sepa más esto antes de que se introdujera el de casílabo ya sabes a qué época histórica me refiero sí, sí el verso que llaman de arte mayor ¿no? sí el de arte mayor tradicional castellano sí sí era de 12 sílabas sí, ¿verdad? tenía una base rítmica no necesariamente tenía que medir siempre lo mismo era de 12 sílabas pero fluctuaba pero fluctuaba sí el laberinto de fortuna de Juan de Mena tiene metro de estas características sí, sí verso de arte mayor le llamaban yo creo que si queréis si alguien está interesado en profundizar en el tema os recomiendo vivamente el libro de Ricardo Métrica Poética del Español Ricardo ¿dónde podrían adquirir tu libro? en Amazon en Amazon lo tenéis es un libro en Amazon 330 páginas o sea que hay no tenemos o sea estos apuntes que he dejado por ahí son de la primera parte del libro de la parte de Métrica después se centra mucho en ver distintos tipos de poemas se centra en todo tipo de poemas poemas de una estrofa de estrofa lo que sea de ese metro otro metro todos tipos de poemas y luego ver un poco lo que comentaba Antonio de las silbas hay muchas cosas de silbas blancas lo que es la poesía actual silbas blancas y al final llegamos a aquella zona en la que el verso libre y el verso métrico se mezclan yo los llamo poemas cuasimétricos porque están ahí en medio fluctuando y al final es el verso libre es un poco un repaso de todo he intentado que tenga muchos ejemplos poniendo siempre pues los donde se acentúan que es un poco lo que nos da la base de todo esto muchos hallazgos vienen a partir de híbridos Ricardo no hay que descartarlo hay de todo a ver vosotros imaginad una cosa en música la primera vez que alguien escuchara la canción en 1982 Hit the Lights de Metallica los padres del transmetal diría uy esto no es arte esto es una cosa muy rara bueno pues el que sea quien inventa un género musical o quien inventa una nueva composición poética o nuevos ritmos pues se arriesga a que al principio parezca raro tú por ejemplo un soneto donde los donde los 14 versos la tónica central estén en 7 en los 14 versos y en un 6 te sonará raro pero sería una propuesta coherente ¿no? rítmicamente hablando mira todo todo ha de pasar por la prueba del 9 que es el recitado si alguien lo recita y nos suena bien y es bueno lo importante es que sea bueno también en lo que comunican hombre claro también el texto también ha de ser bueno pero el texto es el texto luego el recitado es lo que da la armonía y la música del verso bueno pues yo creo que con estos comentarios con estas valoraciones podemos dar por finalizado el acto como dice Ricardo en su libro el sentido común y el oído atento resolverán muchas de nuestras dudas antes o después de haber contado y bueno muchas gracias a todos por vuestra participación por vuestra asistencia y a Ricardo por habernos por haber arrojado un poco más de luz sobre un tema que creo que en general hoy en día está bastante turbio muchas gracias hay que romper un lanza por la métrica al menos para que salga de la oscuridad donde está sí 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 un abrazo a todos a ver si nos podemos ver presencialmente que ya toca que ya toca que ya toca bueno pues hasta la próxima mientras tanto aquí estamos adiós muchas gracias gracias a tú vale